El Evangelio según San Lucas capítulo 14 Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo, Si alguno viene a mí, no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con veinte mil? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Estas son las buenas, pero muy incómodas, nuevas de Jesucristo. Gracias, paz y fe a ustedes en el nombre de Jesucristo, quien nos llama a cargar nuestra cruz y seguir su camino. Amén. Por favor, pueden tomar sus lugares. Bueno, esta lectura de este domingo me hizo pensar que todo, en algo, me hizo pensar que todo el mundo es un crítico. Todo el mundo, todos somos críticos. A un Jesús, a un Jesús. Este, me recordó de una historia que leí trabajando, empezando a preparar para una clase del ministerio Esteban, aquí en la iglesia. Es una historia de un abuelo y su nieto, y van en camino a una aldea un poco lejos, y llevan con ellos su burrito, y van en el camino. Hay muchos demás que están ahí, también caminando en la misma dirección, o yendo en la otra dirección, está muy ocupada esta carretera donde están caminando con el burro. Y primero, está el niño sentado en el burro, y el abuelo está caminando. Y los que van caminando con ellos, empiezan a criticarlos. ¿Por qué está este niño tan joven, ahí sentado en el burro, y su abuelo está caminando? Pobrecito el abuelito caminando. Lo estaban criticando. Entonces, cambiaron lugares. Esta vez, el abuelo estaba sentado en el burrito, y el niño estaba caminando al lado. Pero empezaron a criticarles otra vez. ¿Por qué está sentado este hombre grande en el burro, y el niñito está ahí caminando? Eso no es justo. Después, los dos se montaron en el burrito, y estaban yendo los dos sentados ahí, caminando a la aldea. Pero dijeron, pobrecito del burrito, está cargando a todo este peso, este peso de estas dos personas aquí. Entonces, ¿qué hicieron? Los dos bajaron del burro, y estaban caminando al lado del burro. El burro iba al lado de ellos, pero les criticaron otra vez. Dijeron, es una pérdida. Aquí tienen el burro que puede cargar a una persona, y andan caminando al lado. ¿Y saben lo que pasó al final? El abuelo estaba cargando el burro para llegar a su destinación. Llevaba así, cargando el burrito para llegar ahí. Todo el mundo es un crítico, y todos nosotros somos críticos, aunque no muchas veces, generalmente nos gusta recibir críticas de otras personas, especialmente personas más cercanas a nosotros, no, especialmente si le digo a mi esposa, después de predicar un sermón, ay, no puedo escuchar su crítica de mi sermón, me pone de malos, me pone de malos. Y yo se lo pedí, pero me pone de malos. No queremos escuchar las críticas de las demás personas. Y aquí tenemos unas palabras, unas críticas de Jesús muy fuertes y muy difíciles, para nosotros escuchar. Especialmente digo de mi parte, porque yo soy de Los Ángeles, soy de una familia que nunca hemos faltado comida, ropa para llevar, y todo eso. Vengo de una familia con privilegios. ¿Verdad? Entonces, cuando yo escucho estas palabras, yo me pongo a la defensiva. No, pero es una exageración. Jesús no estaba diciendo todas las posesiones, ¿verdad? Es solo para hacernos pensar, ¿verdad? No, realmente no quiero hacer lo que Jesús me manda a hacer. Y era igual en el primer siglo, cuando Lucas estaba escribiendo este libro, él iba a buscar a todas las personas que conocían a Jesús, hizo su investigación, para averiguar exactamente qué pasó en todo eso. Y al principio del libro de Lucas, si buscamos ahí, dice que está dirigido a un señor que en inglés, no sé en español, pero en inglés es Theophilus, es dirigido a este señor. Y eso era muy normal en esos tiempos, porque si alguien quería escribir un libro así, tan grande, muchas veces tenían alguien rico que les proveía de recursos para tener el tiempo de ir a investigar todo, y después hacían una presentación en una casa con todos los amigos y todos del patrón que pidió este libro. En este caso, Theophilus fue ese patrón. Y es en este mismo libro de Lucas, en las bienaventuranzas que Jesús dice, bendecidos son los pobres, pobres. En el evangelio de Mateo, bendecidos son los pobres de espíritu, pobres de espíritu. Y aquí es el mismo evangelio de Lucas, donde María canta, en inglés decimos magnificat, magnificat, donde ella está cantando y dice, que el señor ha derribado a los ricos y los poderosos y ha levantado a los pobres y los humildes. ¿Verdad? Este es el mismo libro, entonces no es solo una frase de todo el libro de Lucas, de todo lo que Jesús dijo, pero es algo integral en este mensaje para nosotros. Y quizás están pensando, pero yo no vengo de una familia así, pastor. Pero quizás, este, me hizo pensar esto, cuando tuvimos una venta de garage el sábado, llegaron mucha gente de Tijuana y llevaban cosas que para nosotros no necesitábamos esas cosas, pero para ellos era algo que les podía servir, que podían ganar algo comprando eso y vendiendo en Tijuana, haciendo. Entonces, siempre hay alguien más pobre que nosotros, siempre, y si vivimos aquí en los Estados Unidos, tenemos más oportunidades, más recursos que alguien de otro país, quizás. quizás no venían de la misma situación que yo, pero quizás también han experimentado privilegios viviendo aquí en los Estados Unidos y quizás a ustedes también les pone a la defensiva cuando escuchan estas palabras como a mí me pone a la defensiva. O quizás están pensando, pero eso fue solo para algunas personas, no todas las personas, solo algunos que están muy agarrados a sus posesiones, pero no. Dice que hubo una multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús y Él se dirigió a toda la multitud de personas que estaban ahí y personas que estaban buscando varias cosas diferentes quizás de Jesús. Estaban buscando cosas, un milagro de sanación para ellos, una nueva vida. ¿Qué estamos buscando nosotros cuando venimos a este santuario? ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Un milagro? Quizás algo que podemos sacar de Dios y vamos a la iglesia cada semana suficientemente nos va a dar algo o quizás solo queremos tener alegría y gozo en nuestras vidas? Quizás es por pura tradición, venimos porque siempre hemos venido a la iglesia y siempre será así por todas nuestras vidas y no vamos a cuestionar eso ahora, no vamos a cuestionar nuestra tradición ahora, ¿por qué estamos aquí siguiendo tras Jesucristo? A veces es fácil, yo siento, a veces es fácil seguirle, cuando es algo bonito, algo tan bonito en nuestra vida, sí, yo quiero hacerlo, pero ¿qué tal ahora? Cuando es tan difícil, tenemos que dar algo para seguirle, tenemos que contar cuánto cuesta para ser un discípulo de Cristo, no es un momento de sentirnos bien, vengo a la iglesia, yo siento el espíritu y después voy a seguir con mi vida normal, nada ha cambiado, voy a salir de aquí, pero me siento bien, no es el llamado de nuestro Señor, el llamado del Señor es una vida completa de servicio en amor, es una vida completa de humillarnos ante los demás, es una vida completa de apoyar a los demás, de ayudar a personas que están necesitados, es una vida completa de animar a otras personas a ser discípulos también de Jesucristo y es posible que por seguir los mandamientos, seguir las enseñanzas, seguir tras Jesucristo, quizás aún nuestra propia familia o amigos nos van a excluir, quizás dice ahí que Jesús dijo no vine para traer la paz pero una pero que usamos en la guerra, una espada, verdad, una espada, dijo en el mismo evangelio de Lucas dice eso y eso es lo que pasa a veces nos puede pasar por ser discípulos de Jesucristo, entonces aquí Jesús está ofreciéndonos una crítica de nuestras vidas, de nuestra manera de vivir y podemos responder defensivamente o podemos estar abiertos a recibir esa crítica y si vamos a recibir una crítica de alguien quizás es difícil de nuestra esposa o esposo o alguien pero debemos poder recibirla de Jesús mismo, verdad, si alguien vamos a recibir una crítica debe ser de Dios y él lo hace de una manera estremecedora estremecedora pero con las mejores intenciones para nosotros porque él sabe lo que realmente nos guía a la vida no son las posiciones que nosotros tenemos no son las tradiciones las ideologías pero solo amor a Dios y a prójimo solamente eso ahora estamos entrando en un tiempo de compromiso en la sociedad los niños regresando a la escuela tienen muchas actividades todos todos los deportes y todo todo eso que tienen los niños y nosotros los demás y tenemos que preguntarnos en estos días si Dios está primero en la lista de todas nuestras prioridades que tenemos y como vamos a elegir a él en estos días como vamos a elegir a la vida que significa para ustedes elegir o poner a Dios primero en sus vidas quizás no tienen que responder ahora solo quería si alguien ya sabe una respuesta pues adelante pero es algo en la cual podemos pensar en esta semana como podemos realmente poner Dios al principio al centro de nuestras vidas lo he estado pensando yo obviamente he tenido más tiempo para pensar en todo esto y lo estaba pensando que significa para mí en este año que significa para mí en cada año de mi vida y pues yo sé que Jesús ha puesto una standard bien alto que ninguno de nosotros puede alcanzar ¿verdad? o alguien sí puede alcanzar ese standard ¿alguien? no nadie nadie levantó la mano gracias por no levantar la mano ahí porque es cierto nadie entre nosotros puede alcanzar lo que Jesús enseñó pero podemos intentar podemos intentar más y más podemos hacer lo mejor que nosotros sabemos hacer y todo y todo el tiempo podemos siempre pedir perdón de nuestro Señor porque no hemos alcanzado ni la mitad ni 10% de lo que Él nos ha enseñado pero Él está trabajando en medio de nosotros cada día y podemos seguir pidiendo esa transformación para nosotros mismos hacer más y más en su imagen ninguno de nosotros vamos a ser iguales en 3 5 10 años siempre estamos cambiando siempre estamos desarrollándonos pero yo quiero aprender más yo quiero aprender más sabiduría más compasión aprender cómo hablar poderosamente acerca de las injusticias que todos nosotros hemos visto en la sociedad yo quiero ser más auténtico en cómo hablo en lo que predico en cómo actúo también quiero ser más auténtico en ser un discípulo de Jesucristo todos somos críticos todos somos críticos pero no podemos equivocarnos con una poca corrección de Dios mismo en Jesucristo no podemos evicarnos escuchando estas palabras incómodas y difíciles de nuestro Señor si por favor pueden orar conmigo en esta mañana Dios te pido que nos ayudes a tomar estas palabras en nuestro corazón en este día haznos sentir incómodos esta mañana danos curiosidad para saber más de la vida abundante que tú nos ofreces muéstranos cómo hemos estado en errores y dónde hemos estado complicitos en sistemas de injusticia perdónanos y líbranos de los lazos del pecado ayúdanos a transformar más y más en tu imagen y mantennos siempre siempre en tu gracia tu amor y tu paz en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén